¿Quién no se acuerda de esta icónica historia de amor? Café con aroma de mujer. Narró la historia de amor entre el hombre de negocio Sebastián Vallejo y la recolectora de café Teresa Suárez, La Gaviotica. Y a 20 años de su estreno les mostramos cómo han cambiado los actores de esta legendaria producción. Margarita Rosa de Francisco. Ella interpretó a La Gaviota, protagonizó varias producciones en Colombia y también estuvo en cine. Curso de estudios universitarios en música, ha lanzado varias producciones como solista y ha presentado en varias ocasiones El Desafío, versión colombiana de Survivor. No está casada ni tiene hijos, es columnista y tu interactiva. También fue embajadora de La Buena Voluntad en la UNICEF. Guy Ecker. Era Sebastián Vallejo. Protagonizó varias telenovelas en México, al igual tiene una película, tiene cuatro hijos, dos de su actual matrimonio con Estela Sainz. Y la última telenovela que protagonizó fue en el 2014, Por Siempre Mi Amor. Constanza Duque. Era muy joven para interpretar a Carmenza, la madre de Gata, pero al final quedó elegida para el papel. Es una respetada figura actoral tanto en las tablas como en la pantalla chica de Colombia y sigue actuando. Cristóbal Errazurris. Personificó a Iván Vallejo, el ambicioso primo de Sebastián. Siguió en la televisión, pero sufrió un accidente motociclístico, tuvo que someterse a 15 cirugías para recuperarse y volver a la actuación. Guillermo Vives. Era Bernardo, el hermano de Iván en la vida real, tal y como su personaje es abiertamente gay. Es dueño de Gaira Café Cumbia House, icónico restaurante y café de Bogotá. Silvia de Dios. Interpretó a Lucrecia, la ambiciosa esposa de Iván Vallejo. Luego de café, actuó en telenovelas y actualmente se dedica a promocionar su blog A Tu Salud. Alejandra Borrero. Era Lucía Sandoval, la fría esposa de Sebastián. Consolidó su carrera en los escenarios y en la pantalla chica a punto de ser conocida como uno de los pilares de la actuación en Colombia. Es creadora de la respetada corporación teatral Casa Ensamble, admitió ser lesbiana y también dijo ser reservada con su vida personal. Dana García. Era Marcela Vallejo, la inteligente hermana de Sebastián. Luego de café con aroma de mujer, estuvo en varias producciones discográficas y se consagró en Colombia con Perro Amor y Pasión de Gavilanes. Pero su verdadero éxito llegó al protagonizar Bella Calamidades. Desde ahí se consolidó como actriz también en telenovelas mexicanas como Qué Bonito Amor y ahora forma parte del programa Me Pongo de Pie. Dejen un comentario, suscríbanse al canal o compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.